¿Qué tal mi gente? Soy su amigo Eduardo Pérez, para que les pongan el primer sencillo y me vas a disculpar, próximamente todas las plataformas digitales, dice más o menos así. Ahora que me ves con otro amor, me dices que por qué te lastimo de esa manera, pero recuerda que fuiste tú quien quiso echar este amor a la bola. Me dices que ya no sabes qué hacer, que no te hace sentir bien el saber que alguien me quiera, y que ya no me hacen falta tus caricias, pues ella las entrega sin que las pida. Y me vas a disculpar, pero no tengo tanto tiempo para hablar, ni para contestar, y me vas a disculpar, pero no tengo por qué darte explicación, de quien robó mi corazón, y me vas a disculpar, pero esta vez quien te rechaza soy yo. Me vas a disculpar chiquita, Eduardo Pérez. Me dices que ya no sabes qué hacer, que no te hace sentir bien el saber, que alguien me quiera, y que ya no me quiera, y que ya no me hacen falta tus caricias, pues ella las entrega, sin que las pida. Y me vas a disculpar, pero no tengo tanto tiempo para hablar, ni para contestar. Y me vas a disculpar, pero no tengo por qué darte explicación, de quien robó mi corazón. Y me vas a disculpar, pero esta vez quien te rechaza soy yo.